Acapulco Show se ha convertido en el reality show más exitoso de MTV y Latinoamérica, y uno de los más vistos en todo el país. Las legendarias frases de Karime Pinter, las ocurrencias de Eduardo Miranda, mejor conocido como El Chile o El Esperado Regreso de Jackie Ramírez podrán ser observadas en el estreno de su novena temporada este martes 18 de enero por Paramount+. En conferencia de prensa, Guillermo Rey no anunció al elenco oficial de esta nueva entrega así como un dato muy esperado por los fans del reality, la temporada 8 superó a la 7 por un 4% en audiencia lineal. Información que solo es proporcionada en cada nuevo estreno de temporada, y que muchos no creían pues una de las estrellas principales, Manelic González, había decidido no regresar a MTV. Los dos integrantes de la nueva temporada, Karime Pinter, Eduardo Mirá del Chile, Jackie Ramírez, Benny Falcón, Jailin Castellanos, Fernanda Moreno, Isa Castro y Alba Cepeda, así como los nuevos integrantes del reality que serán, Nati Peláez y José Rodríguez, provenientes de Colombia, y de México debutan, Carlos Pantoja y Santiago Santana. Las grabaciones se iniciaron a finales del 2021, y aunque muchos de los fanáticos se dieron cuenta de que integrantes de la temporada 8 podían participar, Fernanda Moreno mencionó que habrá muchos invitados especiales que el público no logró adivinar ni con las constantes filtraciones en redes sociales que existen ya de la temporada, por lo que todos los spoilers aparentemente son falsos. Todo se grabó en tan solo un mes, incluyendo los confesionarios y los promos de fotografía y video, que en esta ocasión aprovecharon el auge del reggaetón en Colombia para crear una divertida melodía donde toda la familia Sour participó cantando. Alba Cepeda mencionó que a pesar de que será ahora el nuevo intro oficial, el clásico tema Acapulco interpretado por Salón Acapulco seguirá presente como en todas sus temporadas. OnlyFans se volvió un tema importante entre los integrantes de la polémica serie, pues a pesar de que muchas de las personalidades que ya no forman parte de los Sour han abierto su perfil en la famosa plataforma para adultos, existía un rumor en redes sociales que mencionaba que para poder formar parte de una temporada se les exige no hacer ese tipo de contenido. Ahora todo es desmentido e incluso algunos de sus integrantes mencionaron que tienen su perfil vigente como es el caso de Fernanda Moreno y Santiago Santana. Yo tengo OnlyFans, las fotos que subo a Instagram son así de que sin playera, y cosas así y ya en OnlySubo cosas de que en Boxero más sexys, pero hasta ahí, no hago de nudos completos o cosas más grotescas, expresó Santiago quien también es modelo, ingeniero y físico-culturista. La comunidad LGBT+, nuevamente está presente en esta entrega con dos de sus integrantes, Jailin el rostro más caro de Guadalajara una mujer trans que regresa a MTV después de un mal recibimiento por parte de sus detractores que constantemente hicieron comentarios transfóbicos en las redes sociales del canal, así como Alba Cepada una famosa tiktoker que ha dicho públicamente que es lesbiana, y condujo la pasada marcha del orgullo LGBT más virtual en la Ciudad de México. La familia Sour aprovechó el cierre de la conferencia para aclarar un rumor que muchos medios de comunicación han mencionado, ¿Acapulco Sour lleva un guión? La respuesta de sus integrantes fue un rotundo no, aseguraron que nadie les dice qué hacer, cómo deben pasar las cosas, qué actitudes o escándalos deben realizar o lo que tienen que decir, nadie puede fingir 24-7, mencionó Pantoja.